El presidente del Consejo de Ministros El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, se pronunció sobre el adelanto de elecciones uno de los pedidos de los manifestantes de las diferentes regiones del país, que ha dejado más de 40 fallecidos. El titular indicó que la decisión final tendrá que tomar el parlamento y tienen una gran parte de solución ante las protestas. Asimismo, volvió a ratificar que la mandataria Dina Boluarte no renunciará a su cargo porque asumió funciones de manera constitucional. Caso contrario, dejaría una puerta abierta para la ausencia gubernamental. El premiero Otarola también dijo que confíen en ellos, dado que resaltó que el proyecto de adelanto de elecciones fue el primer que presentaron al legislativo. Ya hemos visto que no es posible adelantar las elecciones por el calendario electoral preciso. Gobernadoras regionales piden renuncia del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales emitieron un comunicado pidiendo elecciones inmediatas ante el fallecimiento de los ciudadanos y un efectivo policial. Reiteramos nuestra posición para que el adelanto de las elecciones generales con recorte presidencial y con el Congreso se realice de inmediato, con una solución efectiva a la crisis política en la misiva. Sin embargo, el premier mencionó que el comunicado se basa en una agenda política. Además, extendió sus saludos al nuevo gobernador de Arequipa, de quien resaltó sus cualidades profesionales. El jefe de la PCM también mencionó que vienen colaborando con la Fiscalía de la Nación en las investigaciones que se le sigue por los fallecidos en las protestas. Asimismo, pidió al Ministerio Público abrir una calpeta fiscal contra los que resulten responsables en los actos vandálicos. Además, también indicó que se suma al pedido de los peruanos. Esto ha sido todo por hoy. Espero esta información haya sido relevante. Recuerda suscribirte, compartir, darle like y regalarnos tus comentarios. Hasta la próxima.